Noche con luna Mañana con sol Canta, canta corazón Largo el camino Solito el cardón Canta, canta corazón Siguiendo el rastro De una esperanza Tal vez florezca Mi soledad Noche con luna Mañana con sol Canta, canta corazón Me gusta verlo Al verano Cuando lo vas a tomar Cuando dos se quieren bien De una lengua Se saluda Me gusta verlo Al verano Cuando los pastos Manduran Noche con luna 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 Música Gracias.